Juan Chaco y Labrillero Piel morena, la de amar, paisaje tropical Con humildad cultural y su belleza Le brinda al visitante su grandeza Encanto de su mar y su paisaje Dibuja la ballena en su saltar Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Jugar especial pa' descansar Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Jugar ideal pa' soñar Cogidos de la mano saltando sin pisar El blanco encaje del mar sobre la playa Vestida de negro en su arena Con humildad cultural y su belleza Le brinda al visitante su grandeza Encanto de su mar y su paisaje Dibuja la ballena en su saltar Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Jugar especial pa' descansar Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Jugar ideal pa' descansar Jugar ideal pa' soñar Cogidos de la mano saltando sin pisar El blanco encaje del mar sobre la playa Vestida de negro en su arena Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Juan Chaco y Labrillero Gracias por ver el video